Toda la historia, pero bueno, no importa. Esta canción en particular, nunca sabremos muy bien por qué nos vinieron a pedir a Vanna y a mí esta canción. La canción que yo la cante, le cambiamos las letras, toda una situación muy particular. Y fue la primera canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. La canción que se convirtió un poquito en popular. Me nació en mi amor, me apagé de mí Sabes que el miedo no dejó que apareciera Y creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres que fuimos por regresar Y no tiene que decirte nada Pánico porque me rechaba a parar Como una semilla que no fue a la tarde luz Contidó sufrir mucho más profundo Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clara en mis ojos Y tu sonrisa se está volviendo Y te esperaba Y tu sonrisa se está volviendo Y tu sonrisa se está volviendo Amados en la carretera, nos sorprendió la luna rebotida como a los comienzos de los dulces. Tomaron humedas sobre la vida y nuestros cuerpos se fijaron juntos. He celestiado y esperado encuentros y un sorprendido se iniciaba un ojo y el desesperado estaba en el agua estero. Y sin morir, no fuimos a la plaza y nos vamos a ser, ya lo vamos a ver, y sin morir, no fuimos a la plaza y nos sorprendió la luna rebotida como a los comienzos de los dulces. Y sin morir, no fuimos a la plaza y nos sorprendió la luna rebotida como a los comienzos de los dulces. Y sin morir, no fuimos a la plaza y nos sorprendió la luna rebotida como a los comienzos de los dulces. oh, 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 ay ya me nació este amor ¡Gracias!